Buenos días familia, espero que estéis maravillosamente bien. Hoy no tenía pensado también hacer un vídeo sobre esto, hay muchos, lo ha hablado todo el mundo. Pero es que ayer abriendo directo, era un bombardeo constante de la misma pregunta. Oye, ¿qué pasa con Mad Lions Coy? ¿Se pueden levantar? ¿Está todo perdido? ¿Los ves fuera? Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado esta semana. Porque si bien la primera semana de competición fue un 1-2, el resultado fue muy malo. Creo que había más brotes verdes incluso que barro, pantano, fango, lo que queráis. Sin embargo, esta semana creo que hemos visto un Mad Lions Coy con bastante más problemas. Al final sin estar dentro, hacer un diagnóstico preciso de qué es exactamente lo que pasa. Es prácticamente imposible, al final es solo especulación. Obviamente no es la misma información la que tiene un aficionado cualquiera, por mucho que quiera seguir al equipo. La que puedo tener yo, cualquier persona de Spormaniacos o gente de la industria en general. Pero el motivo concreto por el cual al final las cosas no se están dando, pues no lo tenemos. Más allá de preguntar y que te digan, pues... La semana pasada de Screams, hasta me han dicho, tres personas ha sido mala, ¿no? Para Mad Lions Coy. Al mismo tiempo hablas con otros equipos que no son el propio Mad Lions Coy y te dicen, en Screams juegan mejor de lo que se ha visto en Stage. Sea como sea, ya sabéis que estas cosas dan igual. Al final si juegas bien en Screams o no, no te da victorias, no te da puntos, no te meten en Playoffs. Y la realidad del equipo, la realidad de Mad Lions Coy es que está 1-4, empatado tanto con Giants como con Rogue. A una victoria de otros tres equipos que te cambia la vida, es decir, haber ganado a Carmine Corp y estar tú en esta posición y ellos aquí abajo era otra película. Haber ganado a Giants, que bueno, no se pudo, yo creo realmente esa partida, ganarla no era realista. Hubiera sido también otra película. Y a partir de ahí, pues, movida tras movida un poco, ¿no? Retrotrayéndonos un poco a lo que era la primera semana, como dije, creo que tanto contra G2 el nivel fue aceptable. Oportunidad perdida porque nunca sabes, ¿no? Cuando va a estar G2 a ese nivel y palmaste la oportunidad de ganarles. Contra KC es una partida muy buena jugada, creo que fue la mejor del split. Y la tiraste tú. Y bueno, contra Team Eretics, sin más, se sacó adelante la partida, ¿no? Luego te encuentras con partido contra Vitality, que es, bueno, duro de ver. Ahora veremos un par de jugadas que yo creo que reflejan bastante bien, un poco como creo que yo está, por los problemas que tiene el equipo, ¿no? Ciertas desconexiones. Y contra Giants es que ni la jugaste. O sea, son dos partidas que prácticamente no has jugado, ¿no? Contra Giants jugaron los... No, el primer passing del Iber, del Yoya, ya no se juega más. Y contra Vitality yo te diría que ni eso, ¿no? En cuanto al calendario, bueno, ahora lo vemos. Vamos a ver primero esas dos jugadas. En cuanto al estado mental anímico del equipo, os recomiendo dos entrevistas. La que le hicieron de China Gap a Supa, donde yo creo que sí que se ve que todavía hay fortaleza mental, o al menos un trabajo típico por parte de Supa de mantenerse fuerte y seguir con esa confianza, lo cual yo creo por supuesto que es positivo. Y la de Álvaro, que es muy autocrítica y realista, ¿no? Con la situación, ¿no? En Sport Maniacos. Así que yo creo que son dos visiones interesantes, que el que no lo haya visto, pues yo le invito a verlo. Porque, bueno, vais a lo mejor entender ciertas cosas. Vamos a empezar viendo un poquito esto. ¿Qué es lo que pasó contra Vitality? Porque ya os digo, sinceramente, la primera semana yo personalmente no estaba particularmente preocupado, porque creo que el nivel de juego no se correspondió con el resultado. Y a la larga, cuantos más partidos va habiendo, pues más probable es que el resultado se alinee con el nivel de juego, ¿no? Pero claro, no has mantenido el nivel de juego. Por lo tanto, esta semana sí que ha estado a la altura, ¿no? El nivel de juego bajo, o pésimo incluso, con lo que ha ocurrido. Esta es una partida en la que... Es que son dos solo kills en tres minutos, ¿no? Esta solo kill ocurre, bueno, lo explicó bastante bien. Bueno, lo estuvimos viendo con Owner, con Gax, ahí en Espor Maníacos. Frescow le tira un all-in. Evidentemente no es igual a día de hoy el matchup de Corki contra Tristana como lo era antes de los cambios al Corki. Nunca te podrías haber planteado, como hace aquí Frescow, y buscar el uno contra uno. Porque al final lo toma él, ¿no? En cierto modo. Y tú esto lo puedes hacer si tienes la lluvia de cuchillas, por ejemplo. No es el caso. O sea, estás jugando con pies veloces. Ataque intensificado. Nivel 2. No lo ganas. Este matchup se ha visto mucho en las últimas semanas. Desde que... Pues ha habido el cambio, los cambios al Corki. Ha cambiado mucho, ¿no? El uno contra uno. Ahora Corki realmente es un lane bully. Antes con Tristana tú le metías all-ins al Corki. Era una línea muy, muy cómoda. Porque Corki necesitaba el nivel 6, ¿no? Con el antiguo, ¿no? Con el daño mágico y demás. Ahora con la metralleta ganas los trades. Siempre y cuando lleves... La lluvia de cuchillas que es, para mí, en este tipo de matchups, la mejor runa que puedes jugar. Porque ganas este tipo de intercambios. Error grave. Te condiciona toda la partida a partir de aquí. La línea la tienes prácticamente perdida. Y esto es algo que no suele ocurrir habitualmente, ¿no? Suele ser la botlane de Mad Lions Koi la que suele sacar ventaja, ¿no? En esos primeros minutos. Te mueres. Esta sí que queda un poco más como anécdota. No pierdes demasiado. Pero cuando realmente pierdes la partida es aquí. Y es, ya os digo, ¿no? Unos síntomas de desconexión. De situaciones extrañas. Creo que aquí tienes bien pillada la posición. Tienes los arbustos de Ivern. Esto para pelear está bastante bien. Incluso sacas un nivel al Edreal. Sí que es cierto que hay una diferencia de botas Daga, botas también en el Edreal importante. O sea que ahí sí que hay una cierta diferencia de Vitality. Pero fijaros en el posicionamiento, ¿no? Tienes a Fresco Way más cerca que la Tristana. Está todavía la Sejuani sin haber tocado el medio. Y tú tienes la oportunidad aquí porque, bueno, Haile San decide, ¿no? Por cosas de Haile San, meterse en el río el primero cuando, o sea, es que no tiene ningún tipo de apoyo. Karci, por cierto, no tiene flash para esta teamfight, ¿no? Para mí esto es muy sencillo. Tienes dos opciones. Rusearlo. Lo puedes rusear sin ningún problema. O hacer el turn aquí en el Alistar. Cosa que para mí está bastante bien. Aquí Haile San gana algo de tiempo. Creo que no debería haber nadie pasado. Probablemente que mate a Álvaro o que cruces solo uno y o lo terminas o de primeras ya. Yo estaría haciendo el turn en el Edreal que, insisto, no tiene el salto. Pero esto lo explicó también muy bien Owner. Tú ya has gastado tus habilidades de movilidad. Has gastado tus cooldowns. No tienes flash. No puedes estar aquí haciendo tampoco el Hex Flash desde los arbustos. Que es una ventaja muy buena que tienes con el Iber en este tipo de situaciones. Y sin tener cooldowns. El Yoya nivel 5 contra linchas nivel 6. Frescowis sin mana. Hay como... Veis como demasiados handicaps, ¿no? Para esta teamfight posterior. Te metes aquí. No tienes CDs. Intentas cazar a Karthi pero el Yoya está solo. Te limpian y has perdido la partida, ¿no? Y es una decisión. Una liada. Que te deja extremadamente por detrás. A partir de aquí es lo que decimos muchas veces. O sea, tú aquí tienes que meter autobusazo. Especular con el tiempo. Que pasen los minutos. Intentar ganar una fight. Es muy difícil. A ver, puedes tener un buen macro defensivo proactivo. De tradear. Cosa que prácticamente nunca ha hecho este equipo. La típica de... Va el rival al dragón. Pues yo preparo a lo mejor Kevins. O intento intercambiar por la torreta de medio. Mando presión a top. Intentar pues... Que aunque el otro equipo vaya a conseguir más cosas. Que el sangrado de... De... De oro no sea tan grande. No lo saben hacer. Lo siento mucho. Luego ya de cara al partido contra Giants. Hubo mucha crítica al draft. Para mí el draft no es un problema en sí. O sea, creo que este draft es muy bueno. Sinceramente a mí particularmente me gusta. En invierno jugaron cosas parecidas y funcionó. Pero sí que tiene... Una necesidad tremenda de ir por delante. Si no la Jinx no va a pegar. El Ibram tampoco va a poder invadir. Y es... Yo creo que hay una cosa que sí que es innegable. Y es que... Este draft es infinit... El de Giants es infinitamente más fácil de ejecutar. En eso estamos todos de acuerdo. A partir de aquí... Hay varios condiciones en la partida. Que hacen que... Pudieras haber ganado. Este para 3% está bastante bien. Con... Al final el Joya jugando con los arbustos. Su pan... Normalmente el que hace el countergang. Si el rival utiliza todos sus cooldowns ofensivos. Y no te ha matado. Tú después le vas a poder dar la vuelta. Aquí desafortunadamente la kill no se la lleva Supa. Ya son detalles, ¿no? Como digo. La kill no se la lleva... La lleva en este caso el Brown. Que no es tampoco... Excesivamente bueno. Aún así aquí vas por delante. Tienes más o menos bien controlada la... La partida. El matchup de Toplane tampoco está tan mal. Pero... Empiezan un poquito las... Las liaditas. Creo que es de hecho de cara al... Al... Al Heraldo. Donde podemos ver la desconexión. Para empezar un poquito esta, ¿no? O sea... Son momentos de desconexión total. De... Del equipo. De manera te diría bastante, bastante incomprensible. Aquí es una cazada random de pelotas. Porque no estás teniendo en cuenta el posicionamiento de Antonio. Lo hace muy, muy bien. Está jugando con muchas... O sea, con dos globales realmente. Porque es muy fácil... Espera esta jugada. Es muy fácil para... Para Giants colapsar en cualquier falla de posicionamiento. Porque... La ulti de la Kaisa sigue perfectamente siempre a la ulti de la B. Es muy, muy sencillo. Puede además también reincorporarse Jackis con la ulti. Tiene Antonio además la capacidad de quitar a la Frontline con el martillo. O sea... Creo que es muy fácil de ejecutar esto. Y... Madeline's Coin necesita ponerse por delante y no lo hace. De hecho, aquí... Tienes una oportunidad muy, muy buena de... De ponerse por... De ponerte por delante. Pero por algún motivo... La ulti de Álvaro va... A Patrick. Y el root de... El Yoya va... A Ignar. Resultado. No matas a ninguno de los dos, ¿no? A ver... Tampoco es el mejor como para... Para bustear a alguien. Pero yo creo que... Si tú matas aunque sea a Ignar rápido... No tiene que rotar Frescowey probablemente para pillar la kill. O si rota es para pillar la segunda. Es verdad que tenía periodo de gratis. A la fase de línea de Frescowey yo creo que estuvo bien. Por contraposición al día anterior. Luego ya pues pasaron cositas. Y... Vas desangrando, ¿no? Aquí es otra jugada en la que... Podría haber conseguido más oro, supa, más ventaja. No lo consigue. Solo estás ciento y pico de oro por delante de... De la Caixa. A ver si podemos ver... La jugada en la que se pierde. Vale. Y esto sí que es criminal, ¿no? Frescowey no respeta aquí la rotación. Se come el combo a pocos segundos de recuperar el flash. Y a partir de aquí ya empieza el desastre. Esto sí que es desconexión absoluta del equipo. Sabes que están los Kevins. Frescowey acaba de morir, ¿vale? Tiene el TP, es verdad. Se acaban los Kevins Giants. Fijaos a dónde va el teleport de Frescowey. Tú aquí ya has pulseado la web. Tampoco hay prácticamente nada que hacer. Teleport de Frescowey a medio. Y una vez que Giants ve TP de Frescowey a medio, dice... Vale, tengo TP en la... En la Popi. Lo tiene también Casante, evidentemente. Pero es superioridad numérica. En el momento en el que ven aquí al Yoya y Supa, dicen... Hostia, esta es la mía. Definitiva de Yakis. Llega también Juan. Antonio corta muy bien en este guard que estaba perfectamente posicionado. Y Yakis... Sonidito de ascensor, chicos. Acaba de ser el TP a medio. Entendible. Pero aquí tienes dos opciones. O no utilices teleport de este tío para responder a la jugada de top. O si no vas a tener al Azir... Sabes que están en los Kevins. Giants, no puedes estar posicionado aquí adelante. Es que pierdes la partida. No hay forma de que esta jugada sea... Ya no te digo positiva. Que sea jugable, ¿no? Bueno, son un poquito... Nada, jugadas que para mí indican desconexión. No sé exactamente qué es lo que está pasando. Hay una entrevista también. El que tenga el Patreon de Sportmaniacos a Frescowey. Yo creo que está llevando muy mal. La presión que se pone él mismo. Aquí no es el caso del equipo ni nada por el estilo. Ni de la afición. Creo que lo está gestionando mal el propio Frescowey. Y bueno... Sí que es verdad que... Tienes unas bases de LOL que te permiten ser mínimamente optimista, ¿no? Algo pasa en el día a día. Algo pasa dentro del equipo. No sé el qué. Pero... Al final tiene que ser una máquina perfecta. Un equipo. Los engranajes no están encajando. No sé si el diagnóstico interno de... Oye, ¿qué está fallando? Está bien hecho y eso te permite ajustar cosas. Hay que tener en cuenta que esta semana hay un día más. Porque lunes ayer no se jugó. Tienes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Para entrenar. Y tienes esa oportunidad. El calendario lo tenemos aquí. Son tres partidos muy complicados y luego Rogue. Antes del partido contra Rogue, que es el último, tienes que haber ganado uno de estos tres. Creo que en ninguno, ahora mismo, en ninguno de estos tres, Madrid es que hoy es favorito. Ninguno. Pero son tres partidos de los cuales puedes ganar uno por el motivo que sea. O porque has outdrafteado, o porque justo ese día el rival no ha estado bien. O sea, hay muchos motivos por los cuales uno lo puedes ganar, incluso aún estando mal. Puede ocurrir. Yo lo comenté en Espor Maníacos. Para mí el escenario ahora mismo más realista y más probable es el de ganar uno de estos tres a Rogue. Y muy probablemente vas a tener que jugarte un desempate. O sea que Maddaios Koi se meta en playoff para mí. Pasa casi seguro por un desempate. Creo que Giants está bien. Giants además también tiene Rogue, tiene Kakor. O sea que el calendario de Giants, por ejemplo, es más fácil. Heretics es verdad que tampoco está muy bien hablando con otros equipos. Tampoco están como con demasiada confianza en Heretics. Pero le queda Rogue y eso puede ser la tercera win. Puede sacar otra más también, como he dicho de Maddaios. Aparte la de Rogue, de estas tres, Heretics podría sacar otra y quitarse de problemas. Por lo tanto, punto número uno para Maddaios Koi. Necesitas que Rogue siga palmando. Que sea una plaza que te quites del medio. Y ganar uno de los tres. Es que no hay más. Esperar a que Giants siga pinchando, por ejemplo. Jugarte un desempate. Pero ahora mismo el escenario que yo veo es Giants o Maddaios Koi. Uno de los dos se va fuera. Y a día de hoy, viendo lo que vimos de Giants, cómo está Antonio. Es que casi está mejor Giants ahora mismo que Maddaios Koi. Así que habría que ver ese hipotético desempate. En cualquier caso, esta es la situación, gente. Tienen cierto margen. Yo no soy demasiado optimista. Pero bueno, son dos semanas. Vamos a salir de dudas pronto. Y aún así, no sé si queréis otro vídeo, pero los cálculos para la Season Finals. Dependiendo qué resultados haya, aún quedando último, puedes ir a Season Finals y aún tendrías otra oportunidad de solucionarlo. Vas a tener mucho tiempo sin competir para entrenar y veremos lo que pasa. Lo importante es que solucionen cosas que yo no sé qué pasa. Pero yo veo que hay cosas raras dentro del equipo. Veremos, chicos. No falta mucho para ver el desenlace de esta historia. Así que ya me comentaréis un poquito vosotros cómo lo veis. Un besito y hablamos pronto, chicos. Chao, chao. Chao.